Continuamos con más de Fogarate Radio Para los que vayan a preguntar Yo tengo 10 años con un programa de televisión que se llama SPK Y ahorita casi casi como que se me cruzan los cables Pero miren, en este momento Y lo promocioné ahí mismo En este momento nosotros nos sentimos súper complacidos De recibir a una joven artista Porque es jovencita Que a través de las redes sociales la gente la ha conocido y demás Pero tiene un talento impresionante Acaba de hacer un video con el hermano de mi mejor amigo Que es el tipo más bello de la República Dominicana Así que él está con nosotros Hashley Denise Pacheco Pero hay que decir que es Hashley, ¿no? Hashley, Hashley Hey, pero te sabes mi nombre completo y todo Así tú sabes Gracias por la invitación Para mí es un honor estar aquí con ustedes Y también gracias por la introducción, ¿verdad? Siento que... Una cosa Tú cantas lindo Estoy fría Ay, gracias ¿Soy fría yo aquí? Sí, Hashley Hashley, pero tú estás fría aquí Porque cuando vino Caracantina A esta mujer le cayeron como la conga al mario tuyo Y estaban diciéndole que era muy educado Que era muy bonito Yo le pasé la mano para que se calmara Yo noté que él tenía como unos nervios Y cuando tú lo topaste, él como que se calmó Sí Agradecéselo Bueno, gracias, media La verdad que sí No, pero... Yo con mucho respeto lo hice Mira, eh... Verónica, Verónica, que no está aquí Yo quedé loca Yo quedé como que, hey, ¿qué es lo que está pasando? Pero al final yo no la culpo Ya la entiendo No, porque tú sabes que Caracantina incluso habló de sus dotes Claro, es que yo no como vitrio tampoco, dime, querido Ay, cogí ahí No, mentira, lo que pasa es que Steven es un chico muy talentoso Muy preparado Y cocina muy rico Entonces, ¿qué más se puede pedir? ¿Qué te conquistó de Steven? La comida ¡Uh! El amor entró por la boca Mira, tú un momento, amor, así, ¿no? Porque si lo que más me gusta a mí del mario es la comida, ¿hay problemas? No, no, no Ella no dijo que es lo que más le gusta Si no como la conquistó Quizás le cocinó la primera vez Le gustó y por ahí comenzó todo No, realmente es su personalidad Steven tiene un aura muy bonito Una vibra muy positiva Pero depende también de qué comida Porque hay cosas que se comen aunque no se traguen Exacto ¡Tamana! Él le partió la torta y le cocinó No vamos a hablar de eso Bueno, Hasli, una pregunta ¿Cómo tú descubriste de que tu talento era cantar? Porque antes de tú estar en una relación con Caracantina Yo te veía ya en varios En programas En programas En tito también te veía haciendo muchos covers ¿Cómo tú descubriste que tu talento es cantar? Bueno, yo canto desde pequeña Mi papá también canta Y siempre como que me incursionaron en eso Entonces, a los 15 años Yo decidí tomar clases de canto Llegó Dominicana Scott Talent La segunda temporada Y yo ahí dije Conchale, déjame audicionar Que creo que esta es mi oportunidad Tú sabes, para darme a conocer un poco más Entonces fui a Dominicana Scott Talent Con el paso del tiempo También fui a The Voice Y también grababa contenido en TikTok No tanto como ahora Porque la música en ese momento Para mí era un hobby Yo estaba estudiando Negocios internacionales Soy licenciada Entonces, en ese momento Yo como que estaba indecisa Si dedicarme a la música en lleno Profesionalmente O verlo como un hobby Y la mejor decisión que tomé Fue dedicarme a la música Porque al final Yo entiendo que tú tienes que hacer Lo que tu corazón te diga Y mi corazón me decía Claro Que esto era para mí Ya que tú fuiste Hiciste tu debut Ya y todo Tú puedes cantar un chimpa Yo sabía que tú estás hablando Pero, claro A ver La que me gusta La que me gusta Como que fuera una audición Así como de Cat Talent Vamos Esta es mía ¿Cuál tu cantaría si tú fueras a Cat Talent? O esta Para demostrar Porque cuando te boca Para que hablemos Tú siempre te me escondes No sabía que el espacio Que tanto me pediste Tenía nombre Ahora entiendo Por qué tanta llamada Que tú nunca respondes Y yo prefiero Estar sola que rogar Donde no me corresponde Ese tema es tuyo Ese tema es tuyo Ese es incluso El que tú estás promocionando actualmente Es el que yo estoy promocionando actualmente Se llama Día de Suerte Que es mi más reciente lanzamiento Le canto un poquito Sí, claro Esa dice Para Steven Claro que sí Qué lindo fue conocerte Lejos y gracias a Dios Tú llegaste a mí Como día de suerte Ese día logré entender Lo que es tener al tenerte No te vayas de mi alma De mi mano no te sueltes Que yo voy a cuidarte Tú me das la tranquilidad En medio de la tormenta En la sola mitad del mar Donde tus ojos me encuentran Cuando estamos solos No miro el reloj Las horas no se cuentan Tú me das el calor Que no me da el sol Y yo a mi piel se dio cuenta ¡Ay, pero bello! Yo tengo una curiosidad Con el video O sea, en el video Está el Mr. Universo Que fue Manu Franco Mi amigo Mi hermano Mi hermano Manu Franco ¿Qué tal fue grabar con Manu Franco? Oye ¿Sabes qué es Manu Franco? Eso fue increíble Porque es un chico Mira, sin malicia Muy profesional Sí Y al final Steven, ¿por qué no pudo ir El día de la grabación? ¡Wow! Pero ellos dos se conocen Y Steven incluso le agradeció Como que gracias por apoyar a Hasley Porque Manu estaba malito de salud Entonces, él fue E hizo un excelente trabajo O sea, que fue increíble el trabajo ¿Ustedes se chulearon en el video? Pero yo un día entre Abre chat y vi esa foto Y pensé que ese era tu novio ¡Ay, Dios mío! Sí, porque yo no sabía La gente estaba confundida ¡Tú terminaste con Steven! Y yo, no Es un video musical Muchachos Yo le pregunté O sea, Anthony Franco El hermano mayor de Manu Es mi mejor amigo Yo dije, ven acá Y es que Manu ¿Estás metiendo mano En la cantina? Señores ¡Ay, Dios mío! Manu Franco Estamos hablando del hombre coronado Como el más lindo del mundo Señores, cuando uno está metiendo mano Uno no lo publica en Instagram Pues sí Espérate Pero es con el hombre más bonito del mundo Mira, pero Ese es nuestro Amelia Vega Mira, tú sabes que tu novio estuvo aquí Y también dijo que él estaba en la música Sí ¿Quién tiene más tiempo ya En esto de la música? ¿Tú o él? Él tiene más tiempo Porque Él había lanzado hace mucho Antes de que yo incursionara como ahora Una canción Y realmente fue él Que me empujó Él me sirvió de puente Esa es la pregunta que iba a hacer Sí, para que yo Para que yo comenzara De hecho, cuando él fue a mi casa Que me pidió amor Y que fue rapidísimo Él escuchó mi primer sencillo Espérate, como un pedido amor Es rapidísimo Oh, pero que él no roncó Porque él tenía tiempo atrás de mí Y yo lo vivía rebotando Cuando él me dijo Estoy soltera Le digo yo Yo también Ah, no Al otro día en mi casa De una vez Entonces Cuando él escuchó mi primera canción Él me dijo No, yo te tengo que llevar para donde mi productor Y ahí Desde ahí empezó todo Mira, viendo que Los temas que estamos escuchando De la juventud Son muy diferentes Al que tú acabas de cantar A ti no te da miedo eso O tú no has pensado Como que incursionar En ese tipo de música ¿En qué tipo de música en específico? Música explícita Urbana Urbana Entiendo que Todo tipo de música Se puede hacer Siempre y cuando Yo no pierda mi esencia Como artista Que es algo que Para mí no es negociable Porque El tipo de música que yo hago Ahora es Música muy bonita Los niños me consumen Yo no hago música para niños Pero también Me siento con una responsabilidad De que si yo voy a hacer un tema Explícito Lo que sea Prefiero hacerlo Tú sabes Tapado Porque hay cosas que Si se pueden decir En una canción Pero no cerrarme la puerta Y decir No yo no voy a hacer Ese tipo de canciones Porque al final Musicalmente hablando Hay que madurar ¿Entiendes? O sea hay que evolucionar La gente evoluciona La música también evoluciona Y entiendo que Que son cosas Que con el tiempo se dan Hasley ¿Cuál es la pelea más fuerte Que tú tenías con Steven? ¿Y por qué? Ay Ay papá Ay no ¿No es nada? Confiesalo No Y obvio Destacarle a la gente Que todo el mundo Tiene problemas con su pareja Es normal Claro Eso sí Llegó un punto en el que Nosotros estábamos exponiendo Nuestra relación mucho En redes sociales Y llegamos a chocar mucho por eso Por eso Nosotros nos recogimos un poco Y hemos mantenido Nuestra relación más privada Para disfrutarnos Pero ¿Cómo chocar por eso? ¿De qué forma? Cierto inconveniente Por ejemplo Con un video Un malentendido Con un comentario Eso sucede Eso se pasa Una pregunta En ese mismo tenor Él No te llegaban Las azarosas O los azarosos Que después que ustedes Publicaban el video Ustedes juntos Te escribía uno a ti Y uno a ella Pero videos Nosotros juntos Ustedes juntos Y le escribían en DM Aparte Suelta ese palomo ¿No te pasó? Ah sí Eso pasa Y ahí te diré No que suelte a Care Cantini Ven conmigo Y yo mismo se lo enseñaba Dime Y él por igual a mí O sea Al final Nosotros tenemos muy claro Lo que queremos Para nuestra relación Y nunca Nunca hubo un problema Referente a eso No te han escrito Artistas de aquí Enamorándote No Ok ¿Qué es lo más difícil? Pero todo sí ¿Qué es lo más difícil Que tú has vivido En tu relación Con Care Cantina? ¿Qué te digo? Entiendo que esas son cosas Que él y yo Nos guardamos Hemos pasado por mucho Entiendo que Ya tenemos casi dos años De relación Son temas bien personales Pero los hemos Sabido sobrellevar Muy bien Hasli Musicalmente ¿Con quién tú quisieras Colaborar En una canción Que tú entiendes Que le sumaría a tu carrera? Con la Rosmaría Diablo Yo estaba pensando Yo también Porque ella El estilo de ella Por ahí Sí, me gustaría Hacer una colaboración Pero mi amor Mira, no te vayas tú A amarrar con una disquera Amor Muchachos A mí me gustaría Hacer una colaboración Aunque no sea una colaboración Que me genere Esa plusvalía Pero sí Me genera la satisfacción De que estoy apoyándonos Entre nosotros Armand Es un nuevo talento Que está rompiendo Durísimo Durísimo Muy bueno Lois No sé si ustedes saben Uno de ellos todos Me encantaría hacer Una colaboración Una colaboración Yo entiendo que están trabajando Muy bien Ya Armand ¿Estás segura? Yo creo que está firmado Firmado por Tiny Creo que está firmado por Tiny Ya lo sabe Está trabajando durísimo Y creo que Amelie Está haciendo con la pedir Amelie Es como que Amor Como ¿Cuál artista internacional Tú te ves en un futuro? Ay como Karol G Uuuh Ay Que sencilla Ella la niña No porque Karol G Tiene ¿Cuántos años Trabajando? 17 años Y yo nada más Tengo uno Y no me puedo Yo misma Yo creo que ahora Migo Madonna Está más cerca de Karol G Ay Dios mío No pero no nos podemos Poner límites Es cierto Y además yo creo Que toda Las mujeres Que van por eso De la música Se ven como ella Tú tienes un año Hasli ya en la música Pero a todas las personas Cuando quieren lograr una meta Y trabajan por eso Le pasan Le pasan como su momento de bajo Sí, claro Como que voy a dejar esto Porque yo siento que no hay apoyo ¿Te has sentido así en algún momento? Realmente yo he tenido muchas situaciones personales Tú sabes que cada quien vive el momento de las redes sociales de manera distinta Llega un momento en que te cae todo el mundo encima Y tú ni siquiera sabes cómo reaccionar Entonces yo a veces he dicho Y realmente yo tomé la mejor decisión al meterme en esto Porque siento que no lo estoy sobrellevando Entonces llego siempre a la conclusión de que yo he trabajado mucho Y de que estoy poniendo mucho esfuerzo en esto de la música Y no me puedo quitar así Tú sabes que a través de Arroba Fogarate Radio Se publicó una fotografía de Hasli Aquí temprano Y los oyentes que están en sintonía Te escriben Pablo D72 Ella canta hermoso Manuela.bello.be dice Ella canta súper bien Soy fanática de su música Dileisy Javad Makeup Dice Hermosa con una maravillosa voz Y por aquí dice Dios mío una voz de ángel Dios te bendiga Y te deje llegar lejos La gente deseándote esos comentarios muy bonitos Gracias Gracias por el cariño mi gente De verdad que sí Hasli Una pregunta Tu familia ¿Cómo se siente con el hecho de que tú terminara tu carrera? Pero hoy en día no te dedique a eso O sea ¿No le molesta el hecho como de que conchale? No, no le molesta porque estamos facturando Ok Pero si no Ok Y la forma de facturar tuya es ¿Tú tienes show en vivo? ¿Qué vas haciendo actualmente? Yo trabajo con TikTok No tanto Le he bajado Porque realmente Los live en TikTok O sea la gente te pierde el respeto Entonces me he enfocado más en hacer promoción Hago actividad de shows en vivo Y así es que me manejo Entonces ese mismo dinero que yo hago También lo invierto en mi música ¿Los shows en vivo que tú haces? ¿Tú cantas canciones de otras artistas? Exactamente Y las complemento con las mías ¿Y cuál es tu favorita? De las mías No, de las otras artistas Ay, Karol G Karol G ¿Cuál tú te sabes? ¿Viste al concierto? Ay, sí De hecho Está más medio lejos así Ahora, tú sabes Te te han preguntado Karol G ¿Tú antes sabes una canción amarga de chopa? ¿Cómo así? Mi amor Una canción amarga de chopa ¿Cómo así? ¿Cómo así? Miriam 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 Sí, que la Tamara canta así Esa lágrima salta Demuéstrale, Tamara ¿Qué vivimos? ¿Qué es eso, Tamara? Eso ya la entra en quien viento, pero ¿Es posible? No Atención, producción Revisen los lentes de las cámaras Yo lo que pasa es que Tamara Emita muy bien a... No, como ella pone las cámaras Estamos odiando, señores Tamara y Gloria Trevi O sea, pero ¿Tú tienes algún repertorio? De amarga de chopa, por ejemplo Y yo te voy a contratar Para el cumpleaños ¿Y por qué amarga de chopa? Eso sí es feo Mi amor, pues para el cumpleaños De papi y mami, por ejemplo Canciones para fregar Canciones amarga de chopa ¿Qué son las canciones Con las que uno limpiaba Con los muchachos? Yo tengo una ¿Tú notaste alguna de la Ash? De Ash Ash, Ash Eres el peor amor que he conocido Ay, tan perfecto Que no te olvido Uy, ella canta Ay, pero la pinta Sí ¿Quién sabe? Ay, la pinta Hay unos cuantos Que no estamos perdiendo No, no Espérate Y un pelotero también Es que perdió todo Hay muchas cosas Ha perdido mucha vaina ya, mijo Queda instaurado Desde hoy Tenemos que hacer un karaoke De nosotros Privado Sin celulares Un karaoke Sin celulares No pueden dejar los celulares Aquí en el trabajo No, no, no No podemos grabar un ratito Pero después que nos vamos Dos o tres tragos Recogemos los celulares Ah, sí, sí, sí ¿Usted sabe el hombre que yo amo? Es una de las canciones favoritas mías El hombre que yo amo Sabe que lo amo Me tome en sus brazos Y lo olvido todo Ah, yo la he dedicado Es una de las canciones ¿Y te arrepientes de haberla dedicado? No Ella viene ahora en abril Es mi favorita Pero yo no la dedico Porque yo no amo Hazley, yo creo que es momento De tú promocionar tu música Tu nuevo tema Claro que sí Ya la pantó, amor No, pero yo O sea, que diga sus redes sociales Si te data en el aire y todo Me pueden encontrar en Instagram YouTube como Hazley Music Día de suerte Se llama Mi último lanzamiento En mi canal de YouTube Está disponible Y nada Gracias por la oportunidad Ay, Dios mío De verdad Mira, por favor Para finalizar Fogarate Radio Así con algo hermoso Y bonito Que es tu voz Vamos a darle Unas cuantas notas musicales A nuestros oyentes Para despedir Para despedir bonito Con una canción De la que te guste Tuya O ya sea de un artista De esos Que los míos son Los Amargachopas Pues mami Yo soy tu mami Y canto la nueva mía Que te estoy emocionando Claro 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 Voy a cantar El otro pedacito De la canción Claro La que tú tienes Con cara y cantina Me encanta ¿Cuál, cuál? O sea, la que le dedicaste a él Ah, la última Sí Ah, sí El último lanzamiento Espérate que no me acuerdo ahora Eso Y ella lo ha compuesto Tú la compusiste, ¿verdad? Sí, pero Sí es muy nueva Es que son tantas Exacto Te cambio muchos besos Por los buenos días Antes de hacer el amor Contigo tengo más De lo que pedía Solo somos tú y yo Enamorarme no sé si podía Baby, mira cómo estoy Yo sé que tengo que cuidar Mis sentimientos Pero el corazón te lo doy Ay, qué lindo Para despedir Para despedir bonito Con una canción De la que te guste Tuya O ya sea de un artista De esos Que los míos son Los Amalgachopas Y Pues mamá Yo soy tu mamá Y canto la nueva mía Que te estoy promocionando Claro Claro Voy a cantar El otro pedacito De la canción La que tú tienes Con Carecantina Me encanta ¿Cuál, cuál? O sea, la que le dedicaste a él Ah, la última Sí Ah, sí, el último lanzamiento Espérate que no me acuerdo ahora Eso Ella lo ha compuesto Tú la compusiste, ¿verdad? Sí, pero Sí es muy nueva Es que son tantas Exacto Ok Te cambio muchos besos Por los buenos días Antes de hacer el amor Contigo tengo más De lo que pedía Solo somos tú Tú y yo Enamorarme No sé si podía Baby, mira cómo estoy Yo sé que tengo que cuidar Mis sentimientos Pero el corazón Te lo doy Ay, qué lindo Qué lindo Gracias a Hashi Por estar aquí con nosotros Qué forma tan hermosa De terminar este martes Aquí en Bucaratus